Con el anuncio de que los Juegos Deportivos Nacionales 2025 se realizarán en Limón, la pregunta que salta es si estas justas regresarán en algún momento a la zona sur del país. Debesur Pérez Ledón le hizo la pregunta al ministro de Deportes, Royner Mora, en su visita de esta semana a nuestro cantón. La propuesta mía, la iniciativa mía es que los Juegos Deportivos Nacionales deben devolver a la zona sur, podría ser la región Brunca o podrían organizarse de manera conjunta con el Pacífico Central, entonces distribuirse en todas las disciplinas deportivas y eso es lo que queremos dejar, este gobierno tendría que tomar una decisión, nosotros finalizamos en el 2026, pero esa es una decisión que se toma desde el Consejo Nacional de Deportes y quedan amarrados, por así decirlo, en esta administración y la iniciativa mía, el pensar mío es que deben de venir a la zona sur. El jerarca del deporte costarricense pone el 2026 como una opción para un retorno a esta parte del país, aunque fue claro que las justas deberían ajustarse al ciclo olímpico. Serían para el 2026, nosotros en este momento es algo, Joan, que también vamos a ver, hay que ser responsable cuando uno está en estos puestos y una de las cosas que yo por lo menos he visto es que los Juegos Deportivos Nacionales es el evento deportivo más importante de este país y hay decisiones políticas que tienen un costo, pero yo no estoy aquí por temas políticos, estoy aquí por el beneficio del sector y creo que los Juegos Deportivos Nacionales son un evento que no deberían organizarse todos los años. Deberían estar amarrados, si nosotros queremos mejorar deportivamente, vea lo que pasó ahorita para los Juegos Olímpicos, pudimos llevar apenas seis atletas en deporte convencional y ahorita estamos llevando ocho atletas en paradeportes. Para el ministro de Deportes, se debe trabajar en una mejor preparación de atletas y que el semillero se vea fortalecido. ¿Qué es lo que sucede? Los comités cantonales de deporte para llevar cantidad de atletas a Juegos Deportivos Nacionales corren con los procesos de formación, no hay una excelente formación, entonces ese semillero cuando está llegando ya atletas de 16, 17, 18 años no llegan con un nivel competitivo que nosotros deseamos. La formación es deficiente porque los comités tienen que correr para llevar atletas, cantidad de atletas a Juegos Deportivos Nacionales, entonces el proceso de formación es muy corto, todo se acorta en ningún país del mundo, en ningún país del mundo todos esos procesos, Juegos Deportivos Nacionales o como se le llame en otros países, están amarrados al ciclo olímpico, se realizan cada cuatro años, entonces eso nos permite a nosotros planificar aún más, mejorar en la formación de nuestros atletas, mejorar en infraestructura y que también los comités cantonales se enfoquen al fin específico de ellos. Solo el tiempo dirá si los Juegos Nacionales concretan su retorno al sur del país para 2026.